Sabemos dónde estamos, lo que representamos, pero también te digo que con el nombre y el escudo no se gana en ningún sitio. Y enfrente hay 11 tíos que corren como tú, que muerden como tú, que también te quieren ganar. Y hay días que salen el partido bien, otros días regular y otros días pa' echarnos, como hemos tenido el partido aquí. Y partidos más malos y hemos ganado, que creo que partidos que hemos hecho durante estos nueve partidos que no hemos ganado. Pues nosotros hemos hecho partidos aquí, en el campo nuestro, horrorosos, pero horribles, y los hemos ganado, pero no pasaba nada. Aquí, pues los nueve partidos, yo que sé, cierto es que el día del recre, la segunda parte es pa' matarnos. El día del Castilleja, bueno, pues la verdad que no estuvimos, yo que sé, el día de los barrios, la primera parte, un partido controladísimo, una jugada en córner, plum. La segunda parte hicimos 20-25 minutos, que para mí fueron muy buenos. Pasa que, claro, te metes la hostia del segundo gol y que es lo que nos está pasando últimamente. Que, por suerte o por desgracia, antes llegábamos, le caían dos balones aquí al lado mía y pum, y las metía. Mira, ahora no nos están entrando y cada vez que nos llegan con poquito, nos la están metiendo. Yo creo que esa es la diferencia de los nueve partidos, que no hemos, que los empates y tal, al resto de la temporada. Yo creo que esa es la diferencia de las nueve jornadas anteriores al partido de ayer. Defendíamos muy bien y lo poco que llegábamos, lo clavamos. Esa es la única diferencia de los nueve partidos de ayer. Pero tú ponte a contar las ocasiones que nos han creado durante esos nueve partidos. Sí, pero... ¿El partido de Alcalá? ¿Tú estuviste en Alcalá? Que es lo que... Esperate, ¿cuántas ocasiones nos creó la Alcalá? El gol. ¿Cuántas ocasiones nos creó los barrios? Los barrios, los bobos. El gol. Entonces, un segundo. ¿Qué ocasiones nos creó...? Pero Dani... ¿Entonces estamos hablando de un problema defensivo del equipo? No, pero es que antes no llegaban lo mismo. No, antes no llegaban más. O más. Defendíamos mejor. Lo que pasa es que no nos metían los goles. Pero estaría de acuerdo que la claridad del equipo no era la misma. Ante que ahora. Es lo que decía Maderal. Está claro. En el mirador... Nos dejamos llevar por sensaciones. Está claro que había... No eran las mismas. Partidos que el equipo le ha faltado eso. Frescura, chispa, intensidad. Antes de descaso con un 3-0. Sí, sí. Los primeros 10 partidos, todo en casa era en 3-0 al descanso y vamos que nos vamos. Y también ha faltado un poquito, desde mi punto de vista, de concentración sobre todo en los minutos finales del equipo en el aspecto defensivo. Y también ha coincidido que han llegado los dos derbys con equipos que nos tienen muchísimas ganas. Es lógico. La mayoría de sus jugadores tienen pasados de la Algeciras. Y eso también ha hecho mucho daño a la afición. Que venga a los barrios, con todo mi respeto, con futbolistas que están más gordos que yo y que nos ganen 1-2, tiene tela. Trágate también esa. Y después que vayas a San Roque y que Copi te marque dos goles... Y el mismo de siempre. Y el mismo de siempre, tiene tela. Más gordos que tú y yo. Ahí podrá dar... Que hemos perdido dos partidos. O sea, empatamos un partido que se había derrota el de San Roque, que lo teníamos ganado prácticamente. Y el de los barrios fue, bueno, yo creo que fue tocafondo. Es que yo creo que el problema que hemos hablado muchas ocasiones es que la Algeciras no mataba a los partidos. Es decir, no sabía dormir el partido. Ayer Guti creo que lo decía en la rueda de... Bueno, te vamos a resumir que hay gente que está preguntando, Maderal, tu postura es... Que hay que ser los atos. Tu postura es que la Algeciras juegue... Que la Algeciras juegue de Brija y tú fuiste a las cabezas, ¿no? No, después de... Estuve en las cabezas, me he puesto a la de... No, no, en mi postura sigue siendo lo mismo. Es decir, ni son tan buenos ahora, ni eran tan mal antes como ha dicho Guti. Totalmente de acuerdo. Pero que algo ha pasado, tengo que pasar. O aquí somos ciegos. Os decimos... Podemos usar la Seguti, ¿no? Porque dijo... Allí entró el gol de... El primer gol de Iván. Iván. Si no hubiera entrado, pues no hubiera marcado el penalti. Claro, que siempre estamos con su posición. Y si pasa, si no pasa, excusa tras excusa. Y al final eso no merece la pena. Que yo vuelvo a decir algo. Que algo ha tenido que pasar. Estoy convencido. Que yo puedo tener mi opinión, sí. Pero como no la puedo demostrar, no la puedo decir, lógicamente. Pero que algo ha tenido que pasar, y ustedes lo tienen que saber mejor que yo, son nueve partidos, nueve, de los cuales, para mí, sensaciones buenas, creo que el día de San Roque y el día que reganamos aquí a Alcalá, ¿no? Al Corre. Al Corre. Espérate un momento, que está aquí, ha venido también con nosotros. El otro día escuchó la tertulia y ha querido estar aquí. No se lo ha querido perder hoy. Dani Moreno. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Dani Edrera, David Camp, y por ahí tienes a Josemar y a Alex Herrera. Tú estuviste el otro día en Lebrija. Estuve en Lebrija, sí. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones te llevaste? Bueno, más o menos lo que estuvimos hablando el lunes pasado. La sensación fue bastante mala en Lebrija. El equipo... Te ha abierto que Dani Edrera te puede dar un cobotazo, ¿eh? No, no. Es respetable. La opinión de cada uno es respetable. Hombre, yo, sinceramente, para mí el primer tiempo del equipo fue bastante bueno. Que no... No entró. No se materializaron las ocasiones, lo que tú quieras. No son excusas, pero yo para mí... Tú estabas la mía y no tuvimos contacto. La actitud, la actitud, el juego del equipo, la... Yo qué sé, allí está Josemar y que jugó en contra de nosotros el partido ese. Yo, para mí, la primera parte fue bastante buena. Hombre, yo creo que tuvimos el control, pero no jugamos a nada, vamos. Y de intensidad, poquísima. Yo, desde los últimos partidos he visto de la decida, de los que más me ha dolido, ¿eh? De los que más me ha podido doler, la falta de... Desde mi punto de vista, intensidad. No sé si... No sé si daba la sensación de poco interés desde fuera, ¿eh? Desde mi opinión personal. La palabra actitud es verdad que molesta a muchos jugadores que se diga que faltó actitud. Es una palabra que molesta mucho a ellos. También otra vez decimos las cosas buenas. Pero para mí fue el partido que más faltó. También otra vez decimos las cosas buenas. Y yo creo que en este partido no hubo nada bueno. Que la pelota la teníamos nosotros. Pero no creamos ningún peligro. No hacíamos nada. Tiramos un tiro de allá al larguero. Así esporádico. Pero creamos muy lento. No sé. A mí la impresión me dio. No sé si era Cepa artificial. No sé lo que era. Pero ahí fue uno de los peores partidos que yo recuerdo en mucho tiempo. Dani. No, que yo respeto la opinión. Yo tengo la mía. Y para mí el primer tiempo fue bastante bueno. Es más, yo llegué después del partido. Y lo dije en el vestuario. Digo, chavales, primer tiempo bastante bueno. Cierto que es el segundo. Pues normal, ¿no? Hay más parones. Se lesiona a Dani Gallardo. Ellos ya empiezan a... Que si a perder tiempo. Que si tal cual. El tema de la actitud que yo decía antes. O de intensidad. Y de profundidad. En ese partido correcto. De profundidad. La pelota iba hacia un lado. Hacia el otro. Parece que estábamos echando una pachanga. El balón rondó muchísimo en el primer tiempo el área de ellos. Este señor tuvo al lado de la portería dos remates. Un tiro desde dentro del área. Pero es que yo creo que también el problema está en otro lado. Nosotros cuando se inicia la campaña. Cuando empezamos la temporada. Nos venden que lógicamente es un equipo completamente nuevo. Que tiene que unirse. Que son jugadores. Que no hay un duro. En fin. Las tragedias que se encuentran a Jephira desde hace ochenta años. Muy bien. La sabemos a la perfección todos. Pero lógicamente el problema viene en que empezáis a jugar. Empezáis a ganar. Y ya decimos. El objetivo es jugar a la liguilla. Yo no hablo de quedar primero. Hombre, es lo ideal. Pero es que el objetivo ese lo tenemos marcado nosotros mismos. No es que a nosotros vengan y nos digan. Tenéis que jugar a la liguilla. Hombre. Yo no me vengo aquí con el objetivo de jugar a la liguilla. Tú no vas a echar para mantenerte, ¿no? Obvio. El tercero. Yo no vengo a jugar aquí. Me voy a otro equipo que tenga. Estamos diciendo lo mismo. Durante esos nueve partidos se sienta en esta misma tertulia. En tu mismo sitio. Un directivo y dice. Oye. Que el objetivo no juega a la fase de acento. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo también quiero romper una lanza en favor de... ¿Estáis hablando de Rafael Mellado? No, 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 no. Nicolás. Nicolás. Yo también quiero... O en este caso da igual quién sea. De todas maneras... A ver, al principio tú sí te has referido a Rafael Mellado. No, no, Nicolás. Bueno, da igual. Da igual. La directiva de la ejercida. Hay un directivo que dice que... Yo creo que también lo hace por quitarle presión a los futbolistas. Yo creo que también, claro. Pero no a los futbolistas. Evidentemente, el Algeciras en tercera es lo que sabemos. O sea, tiene que ser el Real Madrid o el Barcelona de la tercera edición. Y en segunda vez, pues nos echan para abajo del tirón. Tú imagínate que excusa la tertulia... Cabeza de ratón y cola de león, ¿no? Pues igual. Pero... Excusa la tertulia a un amigo tuyo que no le gusta el fútbol. Perdona, que le gusta el fútbol, pero no quiere venir a decir. Y excusa a un directivo, que es el representante del club, diciendo... Tranquilidad a las mazas. Que si no vamos leyendo, no pasa nada. ¿Tú eres capaz de llevar todo el domingo al fútbol? No. Pues entonces, después queremos... Evidentemente... No, vean los que van. Evidentemente no es un mensaje convincente. Y menos para la Afición. Y menos después de lo que hemos sufrido los últimos años. Sí, ese es el mensaje que quieren trasladar. No sé qué hacen en la Algeciras a Pablo Ganet, a Dani Drera... O a Aniscan, por ejemplo. A Cotumbra de Ménida. No. A ver. No tiene sentido. Yo creo que... Por lo menos hemos jugado con un proyecto a largo plazo. Pero que eso no... Que ese mensaje no se puede poner, establecer ahora como lema de la Algeciras al fútbol actual. La Algeciras no tiene obligación de jugar liguilla de ascenso. Yo creo que no. La Algeciras va a tener obligación de jugar ascenso. Siempre. Y tampoco se le puede sacrificar o se le puede matar, ¿no? En este caso, ni a este directivo, ni a la Junta Directiva en concreto. Y creo que nunca he hablado con este señor. Y con pocos directivos he podido conseguir. No, pero además, si estamos de acuerdo que el tema económico en el club es fundamental... Es que hay una entrevista que le hacen este fin de semana, o el viernes creo que fue, al presidente... En Europa Sur. En Europa Sur, a Ricardo. Evidentemente, Ricardo Alfonso Álvarez no va a descubrir la pólvora en la Algeciras. En la Algeciras necesita mucho dinero. Y también dice, si tuvieramos más dinero, ficharíamos más gente. Evidentemente, el equipo no es gran equipo. El equipo es... Yo creo que al final de la temporada, cuando juegas cuarenta y tantos partidos, si estás tercero es porque has hecho mérito para estar tercero. Y si estás decimoctavo, como nos ha pasado otros años, será porque el equipo no da más de sí. Pero cuando... Perdón, y termino en madrar. Cuando admite que él... Y que la directiva y que el cuerpo técnico coinciden en que, si se pudiera hacer algo más, se reforcería el equipo, se está admitiendo que el equipo no es tan bueno. Bueno, entonces, ahí también entiendo al directivo cuando dice, oye, que si no jugamos el ascenso, tampoco hay que exigir... Es que la situación es complicada y, económicamente, te lleva el nerviosismo que hay económico. Porque el ayuntamiento, que es la reflexión que se hace todo el mundo cuando ve la entrevista otro día de Ricardo, el ayuntamiento no está poniendo el dinero que se ha comprometido a dar. O sea, ese nerviosismo se traslada al terreno de juego, en el sentido de que no se pueden hacer más refuerzos, aunque yo creo que los que han venido en este periodo invernal le pueden venir muy bien al equipo, pero que si no jugamos el día de ascenso, yo creo que sería un auténtico fracaso rotundo, rotundo, rotundo de la Algecena. Pero eso no lo autoimponemos nosotros en el vestuario. Pero es que eso está clarísimo. Tú vienes a la Algecira y sabes que la Algecira en tercera tiene que estar entre los cuatro primeros sí o sí. Yo entiendo a Nico, que Nico ven aquí y es en el momento en que se sienta, venimos de nueve partidos, una racha bastante mala, preocupante. Yo lo que creo que lo hace para quitar presión y como que, bueno, va, que tranquilidad, que tampoco hay que tomarlo ahí al pie de la letra y, vamos, yo creo que es lo que veo yo. En relación a la entrevista que comenta Jesús Montilla del presidente, que creo que a lo mejor ha podido no sentar bien incluso a los jugadores, porque está diciendo claramente, no lo acabas de decir, mejor que nadie. Yo personalmente creo que en esta ocasión el presidente ha estado muy acertado. Siempre que aquí los palos van a los entrenadores, es por donde se rompe la cuerda siempre, es el que está jugándose el puesto normalmente. Pues aquí ha dejado claro que le ha echado la responsabilidad a los futbolistas, ¿no? No, no, y yo creo... Después tiene la señal. Ahora hablo, después de la señal. Que digo que en este momento de bajón que ha tenido el equipo, ni la directiva ha tenido culpa, ni el entrenador ha tenido la culpa. Pero eso está claro. Ellos nos han puesto el caramelo en la boca, ellos nos han puesto el caramelo en la boca en la primera vuelta, con una primera vuelta magnífica, o hasta los últimos meses de competición. Como yo decía precisamente... O sea, que han demostrado que son capaces de hacerlo. Yo lo decía la tertulia, no sé si la escuchaste o no, y lo dije claramente, si no hubierais demostrado nada, no exigiríamos lo que se está exigiendo, seguramente. La historia es que... Lo habéis demostrado. El fútbol... No, pero no es confianza. Bueno, tú imagínate... No es confianza, sino que te coge un momento en la temporada que no te salen las cosas, yo qué sé, son detallitos, detallitos. Ha habido en momentos poca competencia por lesiones o por lo que sea, y a lo mejor habéis acomodado... Qué madre. No, no, tú imagínate que el principio de temporada, en vez de las victorias que llevábamos, tal y cual, íbamos líderes y todo, perdemos y íbamos casi último. Eso ya no se hablaría ni nada de los ocho partidos que hemos tenido mal. ¿Sabes? ¿Me entiendes lo que te digo? Lo que pasa es que hemos empezado muy bien, todo el mundo, la gente ha hablado muy maravillas de nosotros, y claro, ahora han venido nueve partidos sin ganar, y claro, y la afiación... Pues por eso te digo que se exige porque el lógico es normal. El lógico es normal. El lógico es normal. También el lógico es normal. Nosotros lo sabemos, pero otra cosa, ahora vamos a ver los últimos tres partidos, hemos ganado dos partidos... Por eso mismo, David, a la gente le jode, como dice Mellado, como habla Nicolás, lo del presupuesto, ¿vale? Aquí somos realistas a ver el presupuesto que hay, pero viéndole que la plantilla que hay, la tercera es paupérrima, hablando claro, muy mala. Es un montón de que lo puede colaborar. Y con el equipo que hay, que ha visto primero muchísimas jornadas, lo que la gente no tiene, lo de las nueve jornadas sin ganar, y que, quitando el presupuesto, el equipo que hay para jugar y que ya, para mí, para entender, sobrado. Es decir, me apuro que ha, campeón. Pero es que tú miras las últimas jornadas también, las nueve jornadas que nosotros hemos tenido el base, mira el resto de equipo... También han fallado porque estamos seis puntos en línea. Pero que, a ver, que es lógico y normal que en un periodo de la temporada, hostia, pues pegués un pequeño bajón. Es que pasa en todos lados, no pasa aquí solo. Pero que son diez puntos de treinta. Es que tú dices un pequeño. Y un pequeño es que tres, cuatro partidos, pues empate, pierda. Pero que son nueve. Nueve. De nueve partidos, nueve puntos. Y además yo me quedo... Que yo entiendo que haya que transmitir ilusión a ti mismo. Los primeros nosotros, totalmente. Yo me he quedado más preocupado por lo que transmitió el equipo que por los resultados. Ya, pero si acá los resultados... Eso lo decíamos nosotros. Pero lo decías tú, pero después llegaba Guti a la rueda de Pricelio. Oye, las sensaciones son positivas, ¿eh? Las sensaciones son muy positivas. Pero Guti no va a llegar al vestuario y va a decir, mis jugadores son unos... Pues yo, mira, y ahora algunos... ¿Y a vosotros lo decías? ¿Qué? ¿Y a vosotros os lo decías? A nosotros lo que nos tiene que decir nos lo dice. Seguro, ¿no? Seguro. Pero momentito, momentito. Es que yo también creo que... Yo creo que Guti ha cargado con una responsabilidad durante estos nueve jornadas que no la tiene que... Él solo, posiblemente. Exacto. Vale, él solo, pero que la responsabilidad es nuestra. Es de los jugadores. Que los que estamos en el campo somos nosotros los jugadores, no es Guti. Guti... O sea, que no hubierais entendido un cese de Guti. Vamos, no, no. Sería una aberración. Sería un disparate, vamos. Sí, un disparate. Yo te digo que no hay... No hay una persona... Pero no es por nada, sino porque la responsabilidad os la ha trasladado directamente a vosotros. No, no, no. Sí, sí, no. Es lo que puede hacer el ajedrez. Yo creo que no hay una persona que pueda dirigir mejor al vestuario este que Guti. No lo hay. No lo hay. Es que no lo hay. Después también, yo quería también... Espera un momento, Jesús. Calilo, lo que tú estás diciendo, Rafael Mellado, que nos está viendo y nos está escuchando, no solo quería ratificar tus palabras, sino además me comenta que se pone a disposición de la mesa por si alguno le queréis preguntar directamente a él. Rafael, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Me decías que querías, bueno, que compartías lo que estaba diciendo Jesús Montilla, ¿no? Lo decías a través de la tele. Sí, era un poco seguir, o sea, o ratificar un poco lo que dice Jesús. Vamos a ver. Cuando el equipo está atravesando una crisis de resultados, de resultados, entonces lo que no podemos, si a mí me llevan o a Nicolás lo llevan a una mesa, lo que no podemos nosotros es transmitir de decir es que nosotros queríamos ser los primeros pero ahora como el equipo no, vamos a ver. El equipo, nosotros no le vamos a meter una presión al equipo que no debemos de meterle. El equipo está conformado perfectamente para jugar la liguilla, perfectamente, y no porque ganáramos ayer, sino desde que se empezó, porque a las personas que se han traído son las idóneas para poder jugar la liguilla. Independientemente de que se consiga el acceso no se consigue, pero la confianza total que tiene la Junta Directiva tanto con el cuerpo técnico como con la plantilla es de 10. Entonces, sobre eso no dudamos. Ahora, ¿qué quieren escuchar los contoestudios? Que digamos que el equipo pues tiene estos intereses aquellos. No, hombre, no. En esos momentos no. En esos momentos lo que tenemos que hacer es apoyar al equipo, aportarle lo que podamos aportarle y que ellos luego aporten lo que tengan que aportar en el campo. Rafael, si no hace falta que vosotros le metáis presión, la presión al equipo ya la lleva de por sí. La afición ya le va a exigir que quede en liguilla, no hace falta que la directiva venga y diga no es que quede en liguilla o que quede fuera de liguilla, no. La presión es la tierra, Rafael. Estáis tomando las declaraciones de Nicolás y las declaraciones mías que raro es el día que en una tertulia no aparece eso. Rafael, ese es el síntoma de que en la tertulia no podemos seguir. Vamos a seguir andando y vamos a construir. Vamos a andar, Rafael. En este tiempo lo que nos hace falta es que se construya. Rafael, un momentito, ¿tú te acuerdas de una tertulia que tuvimos tú y yo que estuvimos presentes cuando en la época de Mere? ¿Tú también tenías paciencia y le decías que en ese momento había que tener tranquilidad, que no se le podía hacer a los futbolistas? ¿O ya no nos acordamos? Rafael me ha dado yo que había que bajar al vestuario y darle una paladita. Rafael bajó, él es nueve jornada. Pero bueno, vamos a ver, no comparemos. No lo hayamos a comparar. Historia ni equipo, ¿eh? Por favor. No lo hayamos a comparar historia ni equipo. No, no, pero en aquellas circunstancias eran distintas porque tú la aficionaria era directiva, Había que haber dado un paso delante y no se dio. No, no, Rafael. Que no, que no. Pero ya no solamente en los deportivos, sino en lo institucional. De todas formas, pues igual hoy no nos encontramos en la situación que nos encontramos. Rafael, perdona. ¿Me entiendes? No, no, no. Entonces, de lo que yo me quejaba y yo decía que había que dar ese paso y que había que ser valiente y decir, señores, si ya no podemos, vámonos. Y había que hacerlo. De todas maneras... Eso fue en un mes de diciembre. Rafael, déjame hablar, hombre. Buenas tardes. Hola. Yo no he terminado, todavía. Solo una cosa. Yo recuerdo esa tertulia que se hizo en el Hotel Cristina que yo también estuve presente. ¿No te avisaba? Y que le dije a Mere que nunca había caído de pie aquí, que siempre había estado... Nunca se había quedado con... Nos contó varios sitios, Mere. Sí. De cualquier manera, la situación evidentemente ha cambiado. Rafael Mellado entonces era aficionado y ahora es directivo de la Algecira, ahora es responsable deportivo. Evidentemente, la situación ha cambiado abismalmente. Pero al igual que en ese momento le gustaba a Rafael Mellado escuchar las explicaciones del responsable deportivo que no sé si lo había en la Algecira en ese instante, pues también ahora, ahora también tienes que entender que la afición quiera saber cuál es la intranquilidad, cuál es la razón por la que el equipo está atravesando un bache que vosotros mismos no sois ciegos y estáis viendo que el equipo está en un bache y que evidentemente se cuestiona absolutamente todo. El primero, el entrenador, que yo creo que de manera totalmente injusta porque la responsabilidad, vuelvo a repetir, la tenían los futbolistas, pero igual que cuando eres aficionado quieres entrarte, si puede Carlos Pérez, sacar un fichaje y entrarte antes que nadie, cuando estás de directivo te fastidia que te adelanten un fichaje. O sea, que hay que saber dónde estamos. Para una cosa soy aficionado y para otra cosa soy directivo, ¿no? En definitiva, somos todos aficionados de la Algecira del Club de Fútbol, pero hay que entender también la intranquilidad que ha tenido la afición después de la, como he dicho yo, ante la quema era que llevamos encima que ahora también después de nueve partidos solo el equipo sea capaz de ganar uno y aquí no pasa nada, no, hombre, algo tiene que pasar. Rafael, tú como aficionado, ¿qué opinas que le podemos dar para el partido? Me parece que he dado explicaciones más que suficientes, he dado explicaciones más que suficientes de cosas que, por ejemplo, no se sabía, que la gente no la sabía y yo la he explicado. El equipo ha estado un mes y medio fuera del estadio entrenando, entrenando donde fuese. Había días que no sabíamos ni dónde teníamos que entrenar. y eso le pesa al equipo, eso pasa factura y eso lo he dicho yo. O sea, es que muchas veces y yo lo entiendo y además estoy contigo de que si uno está ocupando el puesto uno tiene que estar dando la cara y yo la doy siempre. Yo todavía, que yo sepa, todavía no le he dicho a Carlos no a una entrevista, yo no le he negado a nadie una respuesta a todo el mundo que me ha preguntado o que me han hecho una entrevista, yo he salido al frente con todo. Yo nunca me he escondido para nada ni me voy a esconder. Lo que sí está claro es que desde la directiva o desde el cuerpo técnico, digamos, no vamos a aumentar la presión que está existiendo porque sobre Guti había una presión bestial. Lógica. Bestial. Lógica. Lógica e injusta a la vez. A ver si se puede entender eso. Lógica porque los resultados cuando no van bien se mira al banquillo pero injusta porque yo estoy convencido de que primero y no porque estés en antena sino también lo pensaba decir estamos en manos de una directiva posiblemente de las más competentes que ha tenido el algecir en su historia y en manos posiblemente del entrenador más algecirista que ha tenido este club en los ciento y pico años de historia. Totalmente de acuerdo. En esa situación también hay que aprovecharse. ¿Entiendes? Y que hoy posiblemente y no es por faltar el respeto ni mucho menos de ellos dos pero hoy posiblemente tendría que estar aquí sentado un futbolista de algeciras que ha vivido otras situaciones para saber y entendernos porque este hombre el año pasado estaba en el Mérida y tú estabas ¿en qué equipo estabas? En el Arroyo. En el Arroyo. O sea, no sabe lo que se inscribió el año pasado. Afortunadamente. Ni lo del anterior ni lo del anterior ni lo del anterior Eso lo sabe Dani lo sabemos todos los que estamos aquí lo sabe Rafa Hermellado lo sabe Ricardo Alfonso Árabe lo saben todos los que están ahora mismo comprendiendo el algeciras del club de fútbol actual y la desvergüenzas que hemos pasado estos últimos años Entonces, ahora que estamos en una situación que puede ser una corriente positiva de algecirismo de nuevas ideas de, oye, una imagen que se está ganando del club seria una imagen de gente cada uno en su área haciendo las cosas bien de un entrenador que yo creo que va a llegar lejos en esto de los banquillos vamos a aprovecharlo también en ese momento pero cuando vienen mal dadas hay que decirlo también y hay que decir que las cosas están haciendo mal eso es evidente ante la evidencia yo creo que siempre hay que rendirse No tenemos la experiencia de no haber dicho nada pero en el momento nunca pero en la gestión nunca en el momento ¿Cuál es la solución a lo que estaba ocurriendo? Y yo, mi contestación fue sentera o sea, si yo sé la solución ya está esto solucionado El problema es que yo veo al equipo entrenar todos los días yo no me pierdo un solo entrenamiento yo veo yo veo la predisposición que hay de todos los jugadores entro en el vestuario veo como se lleva la familia que tiene yo estoy parpando un ambiente que después no se está produciendo en el campo pero no se traduce en el campo porque queramos o no queramos el factor suerte afecta en esto del fútbol ¿me entiendes? y entonces pues hemos tenido una corriente de mala suerte porque no hay que decirlo de otra manera que todo ha sido negativo hacia nosotros y entonces ¿yo qué voy a salir? yo voy a decir en un medio de comunicación que si la plantilla tal o la plantilla tal cuando en primer lugar no lo puedo decir pero no lo puedo decir no porque sea yo el que lo tenga que decir sino no lo puedo decir porque no sería cierto yo lo que iba a decir porque yo no tengo quejas de ningún jugador yo no tengo quejas ni de comportamiento ni de entrega y entonces oye ¿hay que asumir que tenemos mala suerte en estos momentos? pues también que el equipo cuando psicológicamente le han llegado los minutos finales han empezado a ver fantasma pues también pero bueno es que hemos empezado a crear en resumida cuenta el bachas ha debido a la mala suerte y cada vez más gorda entonces esto al final repercute en unas personas que van a trabajar porque esto tú trasládalo al trabajo normal tuyo y si a ti te se cae un contenedor hoy mañana cuando va a coger el siguiente está pensando a ver si se me escapa otra vez ¿me entiendes? Rafael yo solo te pido una cosa Rafael a ti a la directiva ¿vale? que en el tema de clarseno como dice Jesús lo comentaba yo la semana pasada no sé con qué aficionado era que en la decira hoy en día con toda la que hemos pasado hay una corriente muy positiva en el sentido que muchísima gente habla del equipo de la ciudad muchísima gente está implica en el equipo muchísima gente ya sabe tema de la decira en el tema de declaraciones sería bueno atraer aficionado a Rafael con algunas declaraciones quizá no la estamos atrayendo ¿vale? solo para que sepa eso Rafael que hoy es muy importante la corriente pero pero hijo mío vamos a ver lo que no podemos decir que estamos nadando en la abundancia cuando no tenemos un duro ¿eh? donde que posiblemente este mes para cubrir la nómina de los jugadores pues algún directivo se tenga que rascar por fe yo Rafael mirando cosas yo entonces que vamos a estar llorándole por el mundo estos días pues habrá que decir verdades habrá que decir verdades en este aspecto ¿eh? para que todo el mundo sepa cuál es la realidad del club por eso Rafael hablando de que mucha gente no la conoce que la gente se cree que que bueno yo ya pagué mi entrada y si mañana ponen medio del club te quieren fusilar porque ha puesto un medio del club y a lo mejor lo tenemos que poner para poder pagar la nómina del club Rafael pero escucha un momentito vamos a ver voy a decir una cosa a ver si estamos de acuerdo los dos cuando la directiva entra en el club igual que cuando a cualquier futbolista le dice vamos a ver señores os voy a pagar 100, 200, 300 si después vamos bien no tenemos que estar todos diciendo oye que es que cobro 300 no ahora cuando va mal si empezamos a decir que si el ayuntamiento no paga que si no paga que si el otro no paga que si el burro no paga siempre estamos buscando una excusa y ustedes de la directiva sabíais perfectamente donde os metíais yo no creo que nadie odiara que no 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 te equivoques no te equivoques no porque nosotros por ejemplo el embargo de hacienda de los 37 mil y pico de euros no teníamos ni puta idea un embargo de hacía 5 años y cuando fuimos a hacienda dijeron que ya en 5 años era la primera vez que le veían la cara a los directivos de la directiva ya está bien y esos 37 mil euros había que ponerlos había que cogerlos de este año de este año que son 37 mil euros que nos faltan que nos faltan el presupuesto iniciado o sea que no todo es que en este club no se sabe todo en este club es una casa de Pandora esto es una casa de sorpresa aquí todos los días aparece algo nuevo todos los días aparece algo nuevo entonces nosotros nos metimos pero un poquito hasta ciegas porque había que sacar esto para adelante porque había un grupo de aficionados que querían dar la cara y sacar el equipo para adelante y de eso estamos haciendo deportivamente el equipo va muy bien y administrativamente el equipo hasta ahora vamos saliendo hacia adelante vamos teniendo resultados con todas las trabas que nos encontramos vamos teniendo resultados pero amigos que nosotros supiésemos si nosotros hubiésemos sabido real, real, real todo lo que hay pues a lo mejor pues no sé hubiese que haber tomado otra decisión un segundito quería hablar Dani no, yo iba a decir que de todas formas precisamente porque todos sabemos que estamos en el filo de la navaja es por lo que estamos más preocupados y porque como tú decías perfectamente aquí no se puede analizar una racha de nueve partidos sin ganar sin tener en cuenta de dónde venimos y de lo que viene pasando es que es evidente y el club como yo decía la semana pasada igualmente el club tiene que mirar a corto plazo porque por la situación económica por los problemas que hay no tenemos diez años de tranquilidad por lo pronto tenemos diez años con una ley concursal tiene que intentar lo que decía antes hay dos opciones o recortar los gastos al máximo y jugar con la gente de aquí y tirarnos cinco años o los que sea o si traemos gente de fuera sean como sean el objetivo tiene que ser máximo y la exigencia tiene que ser máxima pero es que aparte yo creo que yo personalmente perdón déjame un segundo mira te voy a decir una cosa los gastos se han recortado al máximo y lo pueden decir los jugadores que tiene ahí delante de la mesa nosotros las negociaciones se han hecho duras en cuanto al tema económico aquí los jugadores están cobrando cantidades que seguramente en otros clubes cobreían muchísimo más pero han querido hasta aquí nosotros hemos hecho un equipo a la baja y con un presupuesto que yo creo que la exigencia no tenía ese presupuesto en muchísimos años en muchísimos años y estamos compitiendo por las primeras plazas pero y Rafael la conclusión perdón Rafael la conclusión que es que no podemos exigir por saberlo no te escucho que si la conclusión es que no podemos exigir muy bien es que se corta no te escucho que no se puede exigir nada ahora te escucho algo que te decía Rafael que si la conclusión lo que estás diciendo es que no podemos exigir si se puede si se puede yo lo único que he dicho que no había que ponerse nervioso que hay que tener un poquito de tranquilidad porque nos está costando mucho trabajo y entonces lo que no nos podemos poner nerviosos somos ninguno pero ni la afición se debe poner nerviosa porque hay que darle tiempo al tiempo que hay que saber de dónde venimos la afición es lógico que se pone nerviosa eso hay que tenerlo muy claro Rafael a la afición no le pidas nada que mal le puedes vivir tú Rafael yo lo único que estoy diciendo que los momentos malos hay que saber estar y entonces hay que tener un poquito de aguante no volverse loco no querer vamos a estar entrenado y a ese jugador y al otro que no juegue que va a seguir funcionando que todos todos los equipos tienen un bache y este lo hemos pasado nosotros ya hemos pasado de bache y el equipo va a reaccionar de otra manera en ningún momento Rafael una preguntita nada más entonces vamos a tener paciencia en algún momento se ha sentado la directiva para plantear el posible cambio de banquillo nunca jamás pero vamos no te lo juro porque estamos a jurar pero te digo que en ningún momento la comisión técnica se ha planteado de destituir a Guti puede ser los resultados que fuese Rafael una pregunta si estos nueve partidos en vez de hacerlo Guti y la directiva que está ahora lo hace Mere y la directiva anterior tú estás aquí en la tertulia diciendo que Mere a la calle que la directiva a la calle y que todo el mundo a la calle que ya está bien que son de arte de la afición de la jetira venga Rafael que tú has estado con quien tertulia y has opinado lo que pasa que ahora está el directivo y no quiere decirlo pero si mañana yo soy directivo o Paco o Montilla somos directivos y contamos lo que tú estás diciendo la gente diría no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú lo que pasa es que tú lo quieres decir y yo te respeto pero no te lo creo que no me creo que tú ahora vengas aquí a vendernos oye tranquilidad en las mazas cuando tú nunca has tenido tranquilidad Rafael tú el año pasado con menos partido querías a esa Mere y ahora este año yo a Mere jamás no te equivoques yo a Mere jamás y me tocó el saldo y me tocó el saldo y me tocó el saldo yo no creo ahí puede haber yo no sé si este hombre guarda las grabaciones a Mere no he dicho en ningún momento que haya que saldo Carlos Pérez Rafael Mellado ha dicho alguna vez y me tocó el saldo y me tocó pasar un mal rato por favor Carlos Pérez Rafael Mellado nunca ha dicho que Mere debía de ir yo no lo recuerdo pero está toda su vida Mellado dijo que la directiva de comer no te voy a decir si o si no porque yo no lo recuerdo esto es volver para atrás y lo que hay que hacer es mirar para adelante hay que entender las posiciones de cada uno yo no puedo entenderlo tú eres una persona David Kahn dentro de 6-7 años a lo mejor no está aquí al menos tiene Wanderful y a lo mejor está en Mérida yo a este hombre ya no lo veo más no hombre en la balona no en la balona no por edad no hombre pero tú mañana a lo mejor algún día llega a ser directivo llegó yo llegamos cualquiera y ahora con el carácter con la forma que tú tienes de hablar tú ahora pasa lo mismo y dices tú tranquilidad señores no pasa absolutamente la culpa es del chachachá no se lo cree nadie no se lo cree nadie y que me diga David Kahn y que la culpa es de la mala suerte ah vale muy bien pensamos vamos a rezarle a la gente del Carmen que ganemos todos los partidos y lo que yo estoy diciendo pues allá ustedes y perdona y perdona yo la declaración de decir no hay dinero en ningún momento y no puedo fichar futbolista no creo se ha pensado ni se ha hablado ni se ha dicho de que Guti estaba cuestionado lo teníamos súper claro porque la idea la tenemos clara desde un principio ¿me entiendes? y entendemos que el trabajo que está haciendo Guti ya lo he dicho varias veces Guti es una persona que trabaja muchísimo con el equipo muchísimo ahí están los jugadores que lo podrán reprender que es un enfermo del fútbol dentro dentro de él que es un enfermo del fútbol es un enfermo del fútbol pues puede ser un enfermo del fútbol ¿qué quiere que te diga? que está todo el día pensando en fútbol por lo que yo tengo entendido está todo el día tú lo llames y está hablándote y bueno y los temas tenemos que tener los de charlita entonces una persona que está trabajando así no se le puede cortar su trabajo no se le puede cortar su trabajo porque entre otras cosas yo veo ya te estoy diciendo que no me pierdo un entrenamiento ahí están los futbolistas que lo pueden decir si yo falto algún entrenamiento ¿eh? entonces yo veo cómo trabaja Guti yo veo lo que está haciendo yo veo cómo se comporta el equipo entonces ¿por qué tenemos que dudar? oye que es una mala actuación de Guti el que en el minuto 90 en Alcala te metan un gol en que San Roque te metan otro en el 90 pero eso no se le puede achacar a la mala suerte eso no se le puede achacar a la mala suerte porque también la primera vuelta hemos ganado algunos puntos en los últimos minutos o sea que yo decía al principio que después de 38 partidos tú estás donde te mereces tú no estás porque has tenido mala suerte no, no, está claro entonces no podemos decir la regularidad no podemos decir que los nueve partidos en los que el equipo no ha dado la talla el equipo no ha dado la talla no se debe a la mala suerte se debe a un físico a una falta de confianza a lesiones a algo pero no se puede decir que el equipo físicamente estaba mal bueno puede ser porque ha entrado en otra superficie está mal hoy y al día siguiente hace un derroche un derroche de facultades como dice ya no hay un problema físico no, no, no porque ha dicho derroche de facultades pero es que se puede decir que bueno que ha sido un bache porque esto es fútbol no deja de ser fútbol pero que no se puede decir el Madrid se ha pegado 40 y tantos partidos sin perder y ha perdido 3 seguidos bueno pero exactamente eso es fútbol pero no se puede decir es que antes o sea ahora vamos perdiendo partido porque tenemos mala suerte pero antes no antes la buena suerte no nos acompañaba de todas formas yo creo que el tema suerte sobra en podríamos entrar en otro debate que si Guti es realmente tan incuestionable como lo estamos poniendo aquí porque ahí habría otro debate no, no, es que se me ha preguntado pero no todos estamos de acuerdo pero es que estamos hablando de defender a Guti cuando yo creo cuando creo yo he contestado de Guti porque me habéis preguntado y no, no tiene sentido que yo hable de Guti pero que yo creo que la tertulia Rafael, que no sé si la estás escuchando antes porque creo que estás liado aquí el planteamiento yo personalmente no creo que se está hablando de Guti Guti no, aquí está hablando de que hemos tenido un nuevo partido yo creo que en líneas generales malos y entonces lo que me parece que el equipo no está bien correcto pero que lo que lo que no podemos achacar porque los nueve partidos han ido mal no, la culpa es de la mala suerte no, es que la política no ha querido entrar la culpa es que que ha habido fallos otro partido que el equipo se ha relajado como ha dicho Dani contra el Huelva parece que es como si hubiese una relajación de tener un resultado muy bueno con 3-0 y terriba pues no sé son circunstancias cosas que ocurren en el fútbol que es así bueno no al final que entramos en un círculo yo no quería porque le vamos a quitar protagonismo a Danía que quería que yo creo que todos los protagonizados y de la pregunta rápida lección o interesa a Cristian Reyes pero bueno que si interesa a Cristian Reyes ¿por qué no va a interesar? no que cuando te preguntamos dijiste que no un día antes de revisarlo Andrés se ha firmado porque interesa a Cristian Reyes un día antes te dijiste que no aquí en la tertulia ¿vale? te lo he producido que es mucho antes que no yo he dicho que no pues claro porque si digo que sí San Roque le tengo que pagar dinero yo te voy a contar las cosas que yo tengo que lo que yo me trabajo alrededor de esto del fútbol si yo hablo si yo hablo de Cristian Reyes pues no hablo de Cristian Reyes vamos hasta último te digo que Cristian Reyes hasta 5 minutos 5 minutos vamos a hablar de Daviscan es tan roja perdón escúcheme 5 minutos se va a hablar de Daviscan tanto que me llamó a Cristian Reyes para decir que si yo lo quería y le dije que no me interesaba Rafael y con Daviscan ¿qué hacemos? ¿qué ha pasado con Daviscan? ¿se va la balona? Daviscan ahí está aquí está ¿cuenta no? ¿qué ha pasado con la renovación? ¿no renovación? ¿qué pasa? hombre cuentan Daviscan no necesita ya lo he dicho 40.000 veces Daviscan no necesita renovación no necesita Daviscan pregunta necesitas tranquilo ¿verdad cómo está tranquilo? tiene hambre que no pasa nada hombre que el futbolista estando bien si este equipo seguimos trabajando como él pues si Daviscan se merece de estar renovado estará renovado pero había un compromiso de la directiva ¿no? pero había un compromiso ¿de qué? de mejora de mejora de mejora de renovación ¿había un compromiso pactado previamente? puede ser que lo hubiese vale ¿y qué ha pasado con ese pacto? ¿se ha firmado? pues vamos a ver que eso está firmado en principio de temporada que por una serie de conceptos pues si interesaba renovada pues se renovaría y ya está y no tiene problema pregúntales si tiene problema no, no yo ningún problema Rafael contigo hombre Rafael que te va a decir que tiene problema que lo va a decir que no tiene problema que está que el tío está fenomenal que está entregado con tu equipo que David vive de los goles y ya está yo ahora mismo pienso en el equipo y lo que tiene que hacer es coberísimo saberse mete goles y olvidarse mete goles yo ahora mismo pienso en el equipo en trabajar todo hasta junio y después ya ya hablaremos así así tiene que ser cuando tu mujer te pregunte que ha renovado tú le dices yo pienso en el equipo a ver qué te dice tu mujer pero todo el mundo estamos en un equipo de tercera todo el mundo todo el mundo viene a jugar el año la temporada y Rafael pero es que estamos aquí comiéndonos es más yo si tenemos un futuro incierto no incierto ¿cómo podemos estar hipotecándonos con un futuro incierto? hipotecándonos no pero si el peor futbolista que ha pasado por aquí con todo mi respeto nos tiene con la angustia hasta no sé cuándo que marcó dos goles porque se equivocó sí, sí, sí y encima exactamente y encima estamos una vez que tenemos un delantero centro que marca 15 goles en la primera vuelta por lo menos plantearemos oye, lo renovamos lo atamos por si viene alguien y se lo lleva digo yo pero el problema está yo creo tanto tranquila la directiva que la directiva trabaja bien no preocuparse por esas cosas vale entonces a día de hoy podemos confirmar Rafael nos confirman que el año que viene David Kahn sigue aquí el año que viene David Kahn estará aquí y estará mucho mejor Rafael está grabado vamos a ver cuál es el devenir de este club y hasta dónde podemos llegar pero tú dices que se queda el año que viene no hay que impacientarte ahora mismo hay que centrarse en lo que hay que centrarse y quitarse un poco las cosas de la cabeza de verdad hay que centrarse en que el equipo ya parece que está que ha pasado este bachecillo y que y que y que en el tema económico pues ahí estamos trabajando mucho para poder sacarlo para adelante asistir que las aficionadas vayan al campo que nos ayuden y ya está y a tirar para adelante un abrazo un abrazo gracias de todas formas a ver el tema de camp y que no va a decir lógicamente no no lo van a poner aquí durante las paredes el tema de camp y lo contamos hace mes y pico ya se habló se planteó y la única diatriba y tal era si se firmaba o no se firmaba nada más pasa que ni camp que está aquí vuelvo a repetir lo vamos a poner con todas las paredes la pared pero que no pasa nada carlos que la gente tiene que saber pero si si lo estoy contando si lo contamos hace un mes es normal que se preocupe un futbolista que viene que marca 15 euros a primera vuelta existe la preocupación de que se lo lleve alguien en diciembre es lógico y es lógico que la gente pregunte bueno Maderal no está de acuerdo en ese sentido hasta lógico que él se plantee si viene un equipo de segunda vez que le da el doble que se plantea hacer las maletas para irse no es mal está en tercera yo creo que yo no vi por ahí yo estoy de acuerdo en lo que dice Rafael ahora de que estamos en enero y que llevamos nueve partidos ayer ganamos sin ganar y que habla de renovación es una locura estoy de acuerdo pero si sabemos que con anterioridad a esos nueve partidos o en medio de esos nueve partidos yo me siento con David o con cualquiera y digo escúchame no te preocupes que te voy a dar X y X para el año que viene ahora cuando pasaron nueve la cara hay que darla la cara hay que darla ahora también entonces eso es lo que eso es lo que a mí me preocupa y ahora no no os preocupéis que caen el año porque firmado no hay nada una cosa es la palabra y otra cosa es lo firmado y eso es lo que quería el futbolista tenerlo atado y firmado para estar tranquilo ni más ni menos y tú estás tranquilo David o no? no, vale yo voy a dar mi mi punto de vista no, mira yo estoy diciendo que yo aquí estoy muy feliz desde el primer día que yo vine aquí y la verdad que yo solo les puse unas condiciones al club vale lo hablé con él y ya está él me lo dijo de palabra y nada yo solo dije que lo quería firmar y ya está y dice que ningún problema ni nada y nada y estoy esperando pero bueno yo espero y confío con él que se va a firmar todo pero bueno yo no no puedo tampoco esperar porque como bien tú dices yo he tenido ofertas de segunda vez este mes no me he ido por sobre todo por Guti por la afición y sobre todo por la familia en definitiva exactamente y porque también pienso en mi familia yo no puedo mover dos niños ahora para aquí y para allá tiene que ser una cosa muy atractiva exactamente y nada yo solo pedir que creo que esté tranquilo que yo si los quiere voy a estar aquí pues depende de muchas cosas nada más estoy tratando deportiva lo principal y que las palabras no se las puede llevar bien bueno yo voy a salir un poquito en pro a los jugadores vale porque yo toda la vez tú le he callado tú parte más que eso lo que tenéis que hacer bueno aquí con el whatsapp hay gente que me ha estado hablando que vayan que para acá que la afición está con ustedes que sigáis igual que un bache lo tiene cualquiera ya sea de nueve de dos de tres y que partimos de que a lo mejor ha sido tres partidos se crea una inseguridad y ya pues se entra un poco en la dinámica negativa que es lo que se está hablando que la afición está con ustedes que sigáis trabajando que lo está diciendo hoy pero yo creo que de hecho perdona no ha habido un momentito no ha habido pañoladas no había pitadas no pitadas ni fuera no pito a mi alumno no pito a mi alumno no ve que yo creo que los ambientes podrían estar más tardeados pero que normal que eso no se pitó pero si algo bueno hay en el vestuario que es que el vestuario es hermético y se abstrae totalmente de todo lo que opina la gente y que eso también en parte es gracias a a Guti y al cuerpo técnico y nosotros cualquiera que no hombre te enteras la gente pues se pone nerviosa pero es normal pero que lo bueno que es que nosotros estamos tranquilos sabemos lo que tenemos y lo que somos capaces de hacer y que Bache lo tiene cualquiera y además Dani como habéis visto al principio de temporada Dani ¿tú vas a estar aquí el año que viene? yo me ya lo he dicho que sí ¿no? yo no lo sé conmigo no ha hablado nadie Carlos de momento yo que te decía como se ha visto aquí al principio de temporada cuando las cosas van bien aquí haces internacional a cualquiera o sea que aquí en las buenas hace falta esto para que la gente esté con el equipo a muerte lo digo yo que lo hablábamos en el vestuario que por las buenas sí pero que después cuando tengamos un bajón nos van a llover hostia eso está claro hostia es a media el arco estando primero viene aquí al algecira que está a una hora y cuarto y trae a siete aficionados el algecira va a Lebría que está a otra hora y cuarto y lleva una racha malísima y lleva no sé podía haber 80 90 personas y cuando vayamos al arco y cuando vayamos al arco iremos más pero es que nosotros nosotros no tenemos ninguna queda de la oficina es que es al revés y también te digo porque llevo varios años vindo a la tertulia en comparación con otros años yo personalmente no puedo decir este jugador no va a dar un auténtico duro y está paseándose por el campo y el año pasado lo podía decir no tengo uno de dos es mucho es mucho este año este año es una cosa general claro hablamos general de equipo pero date cuenta también que en el vestuario hay mucha gente que o es de aquí o es de la comarca y tú quieras que no aunque tú vengas de fuera la gente esa poco a poco te lo va a meter te lo mete entonces hostia si tú ves a un tío que es de aquí se está partiendo los cuernos no te lo va a partir tú pero en esos años anteriores con muchos más futbolistas de aquí tú lo decías además yo le decía futbolista aquí yo que tú no le tengas un cocotazo al de al lado y le dices corre y no sé yo no soy de aquí yo no soy de aquí y preguntar a este pero que este año lo vemos yo creo que por aquí pero antes no lo vemos por aquí por ahí si han pasado algunas temporadas gente que era de fuera que no lo hemos escuchado ni hablar yo no conozco la voz por lo menos a Dalía lo hemos escuchado y yo me vas a decir una cosa que es Chak Álvaro Herrero yo qué sé te puedo poner 200.000 Carlos es que no lo he escuchado ¿qué se llama al extremo derecho? ¿el vuestro del almuerzo? ¿el Melchor no? no, Melchor no Melchor tiene que estar aquí Santi Luque no, el otro que he jugado en otro lado que lo trajo San Lucas lo trajo San Lucas no recuerdo hombre, Carlos Carlos Anduja yo nunca olvidaré la portada de Europa Azul jugó en Primera de Luxemburgo hay cosas significativas y se sabe que es una familia el equipo las redes sociales hoy en día te cuenta todo y cuando tienen una convivencia se ve el buen ambiente que hay la banda la bandita que lo de la bandita a mí no me termina de llenar aquí está el compañero ¿por qué? porque ahora hay alguno que está diciendo pues la bandita se ha legado la bandita está está haciendo alusión a su nombre no he de partidos si es que lo de la bandita la bandita viene por ahí no te vas a decir porque somos una banda al inicio de la temporada decían los otros equipos que arreban los últimos decían que él es la jefe y eso es una banda y por eso no jugamos aquí sí, también pero mira, él lleva una razón y lo ha dicho varias veces aquí en la textulia hoy al fin y al cabo cada uno vamos a estar donde nos merecemos y según los méritos que hayamos hecho durante todo el año para eso están las clasificaciones que hay que estar tranquilos que el equipo está trabajando bien y que al final yo creo que nos vamos a llevar a una alegría esto estoy totalmente de acuerdo pero que lo que también quiero que penséis porque durante esta semana sobre todo aquel individuo que está allí es un calentito porque le gusta calentar el ambiente hombre nos lleva dos o tres semanas y está pegándonos hostias yo se lo digo yo se lo digo claro que es yo se lo digo mira, habito ha cenado pero también la vecina donde está en parte no es que las cosas no sé si lo sabéis pero lo que yo quiero que ustedes en esta tertulia que hay gente que con mucho menos que le decimos en su casa te lo decimos en plan colegueo pero lo que quiero que entendáis que ni Paco ni yo ni ninguno tenemos nada no somos menos deciristas que los que están inscribiendo en el grupo y dicen que por hablar somos menos deciristas y yo estoy ya cansado de la tontería del tú eres más tú eres menos aquí somos todos igual aquí somos todos exactamente igual lo que yo quiero que entendáis es que estamos hartos de hacer el majara estamos hartos de hacer el majara es que eso es normal de esta manera Dani tú que eres de Jerez allí se ha vivido se viene viviendo desde hace unos años una situación muy parecida a la de la Algecida hombre no es muy parecida es más complicada pero quiero decir muy difícil muy complicada se ha hecho borrón y cuenta nueva pero es que ha pasado de estar en primera pero tampoco se ha hecho borrón y cuenta nueva yo por ejemplo el domingo estuve viendo el partido que un partido que no se debería haber dado nunca dos clubes dos clubes en la misma categoría es absurdo para mí que yo te entiendo que yo entiendo que la afición de la Algecida pues normal que esté quemado porque lleváis muchos años pasando historia que también tiene una cosa que es un poco injusto pasando la misma historia que es un poco injusto que también como que recaiga sobre el equipo eso es inevitable no 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 exactamente eso es inevitable tú cuando firma por el Agencia del Club de Fútbol dices firma por el equipo que el año pasado descendió cuando pisó o sea hace dos años descendió cuando pisó una cinco minutos la promoción de descenso y descendió de categoría firma por el Agencia del Club de Fútbol que el año pasado tenía 22 futbolistas de los cuales 17 no tenían o sea les daba igual que la Algecida estuviera en Primera Andaluza que en Primera División les daba igual yo en el vestuario lo he dicho mil veces es que yo esa responsabilidad yo la prefiero es que si no me quedo jugando en el equipo con mis colegas en mi barrio y otra cosa que tenéis que tener clara cuando miráis en la grada y veáis a 1.500 o 2.000 personas cuando las hay es que es un milagro que haya 2.000 personas claro lo de la afición de la Algecida para poner un monumento eres brutal lo de ayer después de la raza que llevamos que había más ambiente que otros partidos y decías es que somos especiales una por cremurante para el Cádiz para todo lo que tú lo quieras la afición de la Algecida no la tiene nadie le guste más le guste más menos nadie y seguimos ahí que es verdad que a la mejor no somos lo suficientes bueno yo creo que poco a poco pero también hay que ir motivando y yo creo que lo que hay que sacar de aquí hoy y además yo creo que es muy positivo la victoria desde todo de ayer y del domingo y esta tertulia que al final yo creo que es la tertulia un poco más referente porque es donde se dice la cosa un poco más clara es que estamos unidos que tenemos que tirar juntos y que tenemos que ver que vaya a perder más partidos eso es que tenerlo muy claro pero que hay que ir con tranquilidad pero con tranquilidad sensata y no querer engañar a nadie que no es que os digo pero que no si el partido ha sido malo porque yo señores pues si el partido ha sido malo están saliendo una para tremenda y tú te vas tranquilo indignado pero tranquilo pero si tú ves que el equipo ha salido una para y le meten uno no digas no no las sensaciones han sido muy positivas no me digas mal las sensaciones positivas porque me voy a las cabezas otra vez pero te vuelvo a repetir que yo si fuera entrado también yo defendería a mis jugadores en rueda de prensa y metería los palos donde los toque metegue en el vestuario a los jugadores y ha pegado muchos palos gülti en esta relación claro que los pega claro que los pega pero yo también creo que hay que aprovecharse de eso de que el cuerpo técnico es arrecidista a muerte la directiva es arrecidista a muerte y que también eso yo creo que beneficia difícilmente se va a repetir y que beneficia también al entorno y que la gente pues poco a poco vaya creyendo en tanto en la directiva como en el proyecto y yo creo que bueno que el equipo está respondiendo pero Dani yo quiero decir una cosa como ha dicho André antes ¿vale? lo mismo iba a referir a él jode mucho a mucho antes le jode habla bien hoy no tiene el micro hoy está hablando más tú todos los 10 años ¿cuándo? el tema de cuando ahora se ha llevado mucho lo del carro como digo yo carro de Manolo Escobar ¿vale? aquí no hay carro que he leído ¿vale? para un jugador ahora se sube en el carro ahora no se sube no y hay un problema que aquí hemos pasado miles de jugadores claro que llevamos nosotros aguantando vale cientos de jugadores ¿vale? al final ellos pasan y tú y yo nos quedamos exactamente o sea nosotros tenemos más derecho que nadie a opinar y a ellos les fue de una derrota a mí mejor de lo mismo y que no es más es decir esto como uno que está hablando aquí que toca las parmas que toca las parmas y de mí que no hablo es que leo lo de subirse al carro no, carro no a mí me gana porque sobre todo lo que son de fuera al final se van porque no es por ello aquí pasa cientos de horas ley de vida ley de vida pero tú te vas a quedar y yo me voy a quedar pero eso no es eso es así eso lo hemos repetido hace 15 años las tertulias eso es lo que hay o sea que la culpa está aquí que la culpa es de la afición que aquí ahora mismo hay señores escribiendo que dicen que somos menos deciristas porque estamos diciendo que se ha perdido un partido en toda la temporada ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? esto no es una competición esto que vienen dos futbolistas y que hay que decirle señores hasta aquí y hay que transmitirle la atención positiva no que tú eres maestilista decir maestilista ¿qué me estás contando? ¿esto qué? ¿qué competición es esta? esto es la afición después somos especiales somos especiales porque estamos discutiendo nosotros no tiene sentido hay que meterle presión positiva hacer como hacemos ahora los noventa y tantos minutos metiéndole presión positiva animándolo y lo he dicho un millón de veces aquí en la afición no hay que pitar jamás a ningún futbolista jamás cuando pase el partido si no hay que si tú estás indignado yo me acuerdo hace poco un partido creo que fue de Recre que ellos se fueron al centro del campo y no les aplaudió casi nadie yo creo que ellos son más listos que nadie y dicen hostia no me has pitar pero sabes se van todos indignados eso es lo que hay que hacer espectáculos ninguno aunque no te piten aunque no te aplaudan tú sabes cuando dices hostia hoy he estado para matarme pero yo creo que es muy triste que un futbolista que va aquí que va a seguir vistiendo la camisa mucho tiempo haya que pitarle porque todos tenemos llamados en tu trabajo y esto es vuestro trabajo perdona eso se suele hacer aquí más que en otro sitio aquí a Javi Chico se le ha sacrificado a Javi Chico y a muchos futbolistas yo te digo a ti yo te digo a ti que si la racha esta en vez de Guti la tiene otro entrenador de fuera que tuviera más caché que venía de entrenar al Cádiz el año pasado en segunda vez aquí nadie plantear la destitución del entrenador ni en broma lo que ocurre es que Guti es de Algeciras y Guti pone en la red social cuando llega a su casa dice la madre que parió el fútbol vaya de justo que me ha llevado hoy y es verdad que se lo ha llevado no como otro aquel y yo lo hemos vivido que venía y decía ah esta ya la entrenamos yo con el periódico con el rinconcillo que vengan y me hagan lo que sea porque venía aquí de vacaciones a chupar del bote de la Algeciras en los tiempos de bonanza ahora que tenemos un entrenador que es de Algeciras que se parte el alma que yo sé que sufre más que nadie por el Algeciras y que posiblemente y lo digo hoy posiblemente le ha llegado demasiado pronto entrenar al equipo de su tierra porque le ha llegado demasiado pronto posiblemente y que está pagando el peaje del año pasado porque el equipo descendió con él en el banquillo desde el año pasado y desde hace dos años más no, no, no pero digo el año pasado el equipo desciende de segunda vez a tercera con Guti en el banquillo que es verdad que llegó a un equipo que estaba de aquella manera y que tiene su parte el licuota del descenso está claro eso no se lo va a quitar nadie pero hay que darle confianza hay que darle confianza evidentemente cuando el resultado no acompaña siempre miramos para el banquillo pero esto es fútbol tú no puedes echar 20 jugadores pero la oportunidad se la dan Algeciras bueno nos hemos tragado unos patatas de entrenadores unos patatas de entrenadores una pila de sinvergüenza de entrenadores en Algeciras y ahora que tenemos uno que es más algecilista que ninguno de todos esos lo vamos a sacrificar a la primera de cambio me parece tremendamente injusto otra cosa es que bueno que cuando lleguen los resultados malos que esperemos que no llegue pues tengamos que decir oye que es que no queda más remedio pero yo me quedo me quedo con el otro pensamiento yo veo a Guti sacándolo a hombro los 4 o 5 valientes que se atrevan a cogerlo subiendo el equipo a coger un poquito de peso hay que ponerlo a entrenar también lo injusto le da por comer Jesús aquí hay una cosa que más se recuerda que tú le has comentado tú has pasado mucho el año pasado cuando el equipo hace un día aquí toda la semana llamaba toda la semana Michael pobre decía el equipo decía tranquilidad tranquilidad y todo el mundo veía que el equipo hace un día se hundió y el equipo en el vestuario Guti te lo puedo decir era una bomba era una verdadera bomba ese vestuario y muchos lo saben pero es que a Mike te lo puede decir Daniel Edreda es que a Mike tú lo estás torturando y te estás riendo estás así hola 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 ese era el problema que no daba ningún otro la cara el pobre era el que daba la cara el único daba la cara y se lo tenía que tragar toda la semana claro el equipo es un día no el equipo está unido el equipo no pasa nada tú no querías ni preguntarle porque sabías que estaban por venderte historias yo he estado en muchos equipos muchos vestuarios y yo jamás he estado en un vestuario como este jamás jamás eso lo destacamos siempre eso siempre se destaca aquí pero que eso con nueve partidos sin ganar no vale para nada pero si te ayuda te ayuda pero que al aficionado al aficionado le da igual ayuda al equipo porque en esos momentos evidentemente es crucial yo creo que es crucial historias, malos rollos no deja de ser un trabajo yo voy todos los días a mi trabajo y con el que tengo que estar ocho horas no me llevo bien yo con este me mato entrenando los partidos y es que no hay un problema en el vestuario de ninguna manera yo creo que es el central que me he metido más que hay en toda mi vida pero bueno para mí es un bien para el equipo también y eso es lo importante que es sumar una pregunta para Daniel Herrera ¿a quién prefieres al lado de central? ¿Anaya, Berlán o José Mari? Toma me lo comprometía a mí me gustó mucho a José Mari vamos a preguntarle a José Mari si te quiere a Daniel al lado a cualquiera de los tres eso no es historia eso es mal guti mientras juegue le da igual a mí José Mari personalmente a mí me gustó ayer mucho ayer me gustó ayer me gustó ayer me gustó ayer me gustó a mí el día de Lebría me gustó más lo cierto es que Javi lleva tres partidos la verdad que es muy 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 bueno es que es buen futbolista y ayer fue muy buen cambio cuando se puso tanto como para sentar a Berlanga Dani eso ya yo qué sé eso es cuestión de Guti ahí Guti ha demostrado también que oye que no se case ni con su amigo porque Miguel Ángel es su amigo y además que a mí me gustó mucho que pusiera que luego pusiera a Naya en el centro del campo porque yo personalmente creo que a Naya juega mejor en el centro del campo y fue un buen centrocampista es que si hablaran un poquito más si diera un poquito de ruido jugó en Carranza además de titular recuerdo perfectamente con Mere muy bien yo lo que sí quería que no se me escapara una reflexión después de la intervención de Rafa Armellado que es verdad que aquí tradicionalmente y yo por supuesto uno de los que más hemos sido muy críticos con la directiva porque había poca autocrítica y le hemos echado eso mucho en cara a la anterior bastante y en general y a mí la sensación que me ha transmitido esta directiva por las varias intervenciones es que tampoco hay autocrítica o sea volvemos a cometer no sé si como tú decías porque ahora está en otra posición y hay que entenderlo pero me da la sensación desde fuera y me quedo con la misma intranquilidad de que volvemos a cometer los errores de que el que está dentro no está viendo los problemas o no es capaz de decir por lo menos mañana me llama Ricardo me dice André tú quieres entrar y decir me digo venga vale bien espérate un momento no te voy a llamar pero si quería intervenir Nicolás Martínez hola Nico buenas tardes sí qué tal buenas tardes Carlos cómo estás muy bien y tú qué tal bien bien aquí me coge saliendo de una reunión y empezando a comer también con a ver con unos clientes comenta a ver a ver por alusiones cuéntame no sé si has estado siguiendo la tertulia querías intervenir bueno pues cuéntame quería puntualizar algo de los últimos días del equipo nos pedías paso nos pedías la palabra no bueno yo a ver yo creo que el equipo bueno pues no sé la impresión yo creo que tenemos es que bueno el equipo empezó un poco a recuperar las sensaciones ¿no? parece que bueno los también los complementos a la plantilla o los refuerzos pues yo creo que sirven para complementar la plantilla que bueno aunque corta era una plantilla que ha dado buen resultado también durante parte de la primera etapa de la temporada y bueno yo creo que hay que que hay que seguir en la misma dirección ¿no? haciéndonos más sólidos ¿eh? como siempre respetando mucho el contrario que no hay rival fácil pero pero bueno siguiendo siguiendo en la línea de de trabajo pues para para eso para hacernos más sólidos y y seguir avanzando ¿no? ¿sabes que sabes que tú sabes que tu última tertulia levantó ampollas ¿no? ¿en qué sentido? bueno de que si había que estar arriba no había que estar arriba si tenemos equipo para subir o para o el objetivo ¿sabes que que levantó bastante ampollas? bueno la verdad es que tampoco tenía constancia de que eso fuera así pero la cuestión es que no sé te lo digo por si quieres por si quieres matizar algo aprovechando que está bueno sí por supuesto yo aprovecho y hago algún comentario ¿no? pero pero bueno yo creo que siempre ¿no? desde el primer momento yo creo que que digamos que que el objetivo que que consideramos importante era estar entre los cuatro primeros ¿eh? y bueno y bueno hombre a todos nos encantaría tener la oportunidad de ascender ¿no? y hombre nos encantaría a ver los rivales juegan y habrá que competir como siempre ¿no? pero pero bueno yo creo que el objetivo es estar entre los cuatro primero si quedáramos primero pues estaríamos encantados también o sea que todo lo bueno y quizás con estos matizos lo que dije en su día y se pudo malinterpretar es que nosotros no renunciamos a nada bueno que que pueda pasar ¿no? y a lo mejor por supuesto pero pero bueno hay que ir dando los pasos y tampoco es fácil porque además pues todos los demás también juegan y compiten y bueno y como estamos viendo es una temporada muy competitiva con lo cual bueno pues no hay que perder la la orientación pero hay que seguir trabajando que que queda mucho ¿no? como decía aquel día las cosas no son como empiezan son ni como transcurren son como terminan y oye pues tenemos que 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 seguir ¿no? yo creo que un buen ejemplo deportivo de la mentalidad que hay que tener en el deporte la dio ayer el gran tenista Rafael Galán ¿no? y esa mentalidad fuerte y competitiva yo creo que es la que hay que tener ¿no? y y darlo todo y seguir para adelante ¿no? y bueno hasta ahora yo creo que teniendo en cuenta que estamos en la tercera plaza pues creo que 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 no podemos decir que estemos mal ¿no? ¿alguno queréis puntualizar algo? nada pues Nico ¿algo más que añadir? no, no, nada muchas gracias un saludo a todos y como siempre un placer participar con vosotros venga un abrazo fuerte gracias Nico un abrazo Carlos bueno bueno por la puntualización que quería hacer Nico hola Martínez ¿queréis algo algo más que añadir o justo? sí que vamos a ganar el sábado pues bien 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 por cierto nos ha pedido también paso Pepe Molina varias veces y hemos intentado contactar con él pero es imposible nos pide paso pero es imposible hablar con él quería ¿se excusa o no? sí, sí claro quería puntualizar que hay muchos comentarios de gente en alusión a que como hemos ganado tres a tres estás haciendo un poco de Laura Gadea por eso hay tantos futbolistas que hoy y bueno quería decir que tanto David Kahn como Daniel Edrera confirmaron su asistencia hoy en la tertulia pasada ¿vale? cuando estábamos es que esa tertulia era para verla el lunes pasado o haber perdido de él no, no digan eso pero también ellos dijeron que venían sin saber resultados del Lepo claro pero también es verdad que ya que está en Chile podemos hacer la invitación de que si perdemos algún partido yo estoy convencido ojalá no venga ojalá y para el siguiente pero cuando quiera aquí vengo te ha gustado el queso te ha gustado el queso cuando estaremos micro te diré otra cosa bueno y no solo ellos sino el lunes siguiente o el otro como ya sabéis todos los lunes tanto aquí como en otro sitio ánimo a otros futbolistas o incluso a otros directivos la verdad que como aficionado agradezco que participen y que no sean siempre los mismos yo creo que esto es positivo porque usted sienta aquí y ve el sentido de la afición yo es que el ejemplo que han puesto antes de Mike que me dio tanta pena escuchar al año pasado cuando estaba comiendo el marrón y no escuché nunca al Val Herrero al otro al de la moto y a gente que tenía que haber dado la cara eran mudos de todas formas seguramente ninguno de ellos ninguno de ellos o muy pocos de ellos se hubieran dado o sea se hubieran mostrado o disponibles para dar la cara porque no la daban en el campo la van a dar fuera del campo y el que la hacía en algún caso y el que la hacía una crítica por redes sociales lo bloqueaban exactamente incluso yo asistí a una crítica que se le hizo en un gimnasio en el body factory se le hizo un futbolista que como sabéis los jugadores iban gratis al gimnasio jugadores y algunos directivos que aprovechaban la tesitura ¿es el presidente que te veía en el vestuario y se iba? ¿para que no le dieran nada? pues algún aficionado le dijo a algún futbolista algo y se encaró incluso y bueno un poco más y se pegan allí a toallazos pero que de cualquier manera y no es porque esté yo delante pero yo por ejemplo veo al portero a Romero y yo sé que Romero no me va a defraudar porque Romero se fue de una rueda o sea se fue de la Algeciras llorando a lágrimas cuando se fue del equipo y ha vuelto en el momento que ha podido y después de irse lo engañaron y no va a montar más detalles lo engañaron y no va a montar más detalles y no todos los futbolistas que son de Algeciras merecen vestir la camiseta de Algeciras del fútbol también hay que decirlo a ver Pepe Molina firme hola Carlos venga por fin que nos has pedido lleva hora y media pidiendo la palabra es el Cristóbal Soria de Algeciras Minutos cuéntame Pepe Molina que quería comentar tienes aquí Adán y Edrera y tienes a la Vizcam y aparte los contenidos que ya creo que estás pendiente lo estás siguiendo bueno pues yo como sabes que hoy hoy te he acabado varias cosas que tenía de dudas y ya me las he quitado de la mente ya sé que el equipo es expeditivo para jugar de Guilla ya sé que los jugadores tienen lo que hay que tener porque ya me demostraron que pasó un partido muy muy no contuve el partido porque si tuve una anticipación y estaban estaban concentrados en el partido y cuando se entra para cositas malas también cuando se gana también queda la caja y es que está para los buenos y para los malos bueno pues que tan está pegando fuerte ¿qué quieres decir hoy? porque después de tu intervención el lunes pasado te han dado caña bueno no sé yo no lo sigo yo estuve en el cambio a mí no me han dicho nada a mí no me han dicho nada tú eres que estaba solo en el fondo ¿no Pepe? ¿eh? tú eres que estaba solo en el fondo ¿no? no yo siempre que pongo en mi tribunita estoy saciado con la vela de pira y seré finito toda mi vida así es más claro agua bueno y ahora después de lo de ayer que le tienes que decir a Guti y que le estás que decía los jugadores ahora los tienes aquí te están escuchando ¿eh? te están escuchando lo malo creen que este poquito la oficina conformando alcalo a ver que corrieron además estuvo con la con la anticipación que estaban cuando los de los agotitos el fallo de la defensa de ellos estaba con esa actividad estaba porque corren y suba la camiseta no conformamos ¿Tú viste que una afición tan maravillosa tenemos de cerca de 2.000 personas en el Nuevo Milagón? No se lo hay ni en la tercera edición. Y en muchos grupos de toda España. Y la decida es una afición maravillosa. No sé si yo no sé quién se puede quejar de esta afición que tenemos nosotros. Esta afición es de 10. Esta afición es de 10. ¿Algo más que añadís, Pepe? Grande, Pepe. Amén. Pepe. No, yo quiero decirle a Montilla, a Montilla, en mi caso de Montilla, que ahora te vamos a coger una bolita para la suerte. Que vamos a coger una bolita para la suerte, dice el presidente. Ah, bueno. Lo dice irónicamente, me imagino, ¿no? ¿Tú te imaginas que vas a poner el bolazo? Más o menos, sí. La suerte. ¿Por qué te pasa en la gacina? ¿Por qué te pasa en la gacina? Yo estoy confiando en el mundo. Esto pasa en la gacina. Gupi nos entregó para la gacina. Y aquí he vivido que la gacina ha huyotado a tuve. O sea, ha entrado en el barquillo para la gacina. Aquí no hay partidos, ni nada. Pero no se ha perdido la gacina. Pero no se ha visto la historia para la gacina. Nunca. Sí se ha visto. Sí se ha visto, Pepe. Es un barquillo que está conmigo unos últimos años. Es una esquina de gacina. Es que en cuarto partido, ya había entrado al nuevo en el barquillo. Aquí José Luis Monte, el difunto de José Luis Monte, que en gloria esté, se le... ¿Hacendió segunda? No, después, la segunda etapa estuvo 11 partidos sin ganar, creo que estuvo. Sí. Y en ningún momento se cuestionaba por cuestiones económicas, por cómo estaba el club. Manolo Villa en el banquillo. El partido que se ganaron estaba Manolo Villa en el banquillo. Exactamente. Fue en... Manolo Villa. Más bueno que ha sido la gacina. La almanza, creo que fue. Es la tercera, porque es la tercera más mala de tuvectoria. Y no sé qué más competitivo, porque la es. No puedo aguantar este chaparrón. Ya aguantamos todo el año. Hay que aguantarlo, sí o sí. Y hay que aguantar, sí o sí. Además, estoy convencido de que la leguilla la jugamos. Seguro. Ya. Yo olvidé lo que es la leguilla, pero hasta ahora mismo. Con la plantilla que tenemos, esta es una leguilla, sí o sí. Y vamos a pasar la tienda también. Vamos a estar tranquilos. Tanto la personal, directivos, cuerpo técnico, jugadores. Y vamos a frotarles una piña, ya pero buena. Nos vamos a entrar todos. Nos vamos a ir a la capilla y nos vamos a rezar el mundo. Y van a ser buenos hermanos todos. Y vamos para adelante. Con la venta de la cantina. Y vamos para adelante, para adelante, para adelante. Y llegaremos hasta nuestra meta, que es jugar a la leguilla. Y vi para el estilo cubierto. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Pepe. Hola, Pepe. Por luego. Había enterado, ¿no? Están enterado, ¿no, Dalí? Pepe va a un partido después, pero allí hay un poder firmador. Pega a dos berrillos. Pepe fue directivo de la agencia de un montón de años. Delegado y delegado de campo. Fue muy fuerte. Hermano del futbolista que más partido ha defendido la cabeza de la agencia de fútbol. Antonio Molina Gil. Era taxista, ahora taxista. Hay futbolistas que vinieron de fuera, pegaron patada y ahora es portuario. Bueno, pues... Que yo creo que es suficiente. Las cuatro y media de la tarde, Dani, que yo creo que... ¿No seguíamos hasta las siete, Carlos? No, hombre, tenéis que comer, ¿no? Dani, que yo creo que ha aclarado todo. Todo lo que había que aclarar. Y, bueno, hasta la próxima. Cuando tú quieras aquí vuelvo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho. David Camp, muchísimas gracias. A ti, Carlos. Dice la que es que a ti te da mucha vergüenza. No, a mí no. El día que te renueve enter que me toma comida, ¿eh? Yo vengo, yo vengo, ¿eh? Gracias, Maderal. Sí. Gracias, Justo. Muchas gracias a todos. Gracias, Javi Gómez. A ti, Carlos. Gracias, David Funes. Gracias, Paco Susilla. A ti, Carlos. Gracias, Daniel Moreno, por el esfuerzo también de... ...que ha salido de trabajar y se ha venido directamente... ...ha salido del banco, ¿eh? Y se ha venido directamente para acá. Y a Dani Castaño y a Justo Castaño, a la gente de Campea, muchísimas gracias... ...porque siempre están a nuestro lado, están al lado de las Algeciras... ...y están al lado, pues, de todo lo que ocurre en la ciudad. Y una vez más, sacrifican su día de descanso para que estemos aquí... ...hechando un buen rato y hablando de las Algeciras, que al fin y al cabo es lo que más nos gusta. Lo dicho, gracias a los dos. Gracias a Campea, que disfruten. Buenas tardes. Gracias a los Algeciras. Gracias a todos.